¿Qué decirlo? Eh, pues más que decirlo, me gustaría mostrarlo, ¿verdad? ¡Ay, señorita! ¡No, no, no! ¡Deja que le doy una bocalita! ¡Ay, señorita! ¡No se tenía razón! ¡Ay, sí! Esa tía que yo debería darme el fin. Y una duda, a ver, el fin yo le doy lo debía. Sí.